Camila de las Casas 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 él estaba ahí, estaba al lado de la mamá, estaba consolándola. Me acompañó a poner la denuncia, a los hospitales, a todas partes. Ya no tiene el mismo entusiasmo. Pero es natural, no entiendo. De todas formas, Sergio es un buen chico, un buen chico. Escamilla como alumna era memorable, muy inteligente, muy inteligente. Casi demasiado inteligente para su propia supervivencia. Y para la supervivencia de la clase, por cierto, porque siempre tenía que tener la última palabra. Sacaba las mejores notas. Se amanecía, era perfeccionista, todo lo tenía que hacer así. Sí. Se estresaba demasiado cuando algo no le salía bien. ¿Con quién más hablamos? Había una chica, una chica, si no me equivoco, Violeta. Violeta Pérez. Violeta Pérez es una chica que tiene una tienda de software en Wilson. Se asustó mucho cuando vio cámaras y cuando supo que éramos periodistas porque creía que íbamos a hacer una denuncia sobre la piratería, los software piratas que venden por ahí, ¿no? Entonces ella no quiso hablar. No, sí salían. Yo sé que se frecuentaban, se frecuentaban bastante. Estaba llevando un curso en la Facultad de Comunicaciones y tenía que hacer un personaje, tenía que crear un personaje, algo así como un microempresario, un pequeño empresario. Y para eso estaba siempre con una chica que tenía un negocio en el centro. Me contó algo sobre eso, sí. Pero la verdad es que tampoco le presté mucha atención porque Camila siempre me salía con cada locura. Pero sí me acuerdo que se le dio por ir al centro casi todos los días, ya ni siquiera la había los fines de semana. Pero... ¿Cómo dice que se llama esta chica? Violeta. Violeta, sí, no. La verdad nunca la conocí. Yo no me relacioné con ella, no. Yo nunca iba para allá, pues no. No, no la conozco, no sé nada de ella. Ella siempre me decía... Ella quería que la acompañara, a conocerla. No es que yo no quisiera acompañarla, pero... A mí particularmente no me gusta ir al centro, es un sitio que no voy, nunca voy. Yo creo que Camila lo entendía, además. Porque había sitios a los que a mí me gustaba ir y ella no iba. Y no había ningún problema al respecto, ¿no? Entonces... Igual en este caso, ¿no? La primera vez que vino, vino con un amigo de la universidad. Yo me estaba interesado por comprar algo, o sea, programa. Me preguntó si el negocio era mío y yo le dije que sí. ¿Cuántos años tiene? Yo le dije que tengo 22 años. Ella no me creyó, o sea, de... Media rara, parece que... O sea, se puso media rara. Ella dijo... ¿22 años? ¿Qué no me crees? ¿Verdad? Tengo 22 años. Como que te quedó pensativa, ¿no? Ella volvió después de dos semanas, volvió. Me contó algo de que... Que ella tenía un proyecto en la universidad y que necesitaba hacer unas averiguaciones sobre los negociantes. Me preguntaba sobre cómo es el negocio, me preguntó sobre el trabajo, sobre mi familia y algunas cosas personales. Escuchaba atentamente y apuntaba en un cuadernito. Sí, nos habíamos peleado. Como todo, como cualquier pareja. Pero... Pero estábamos bien, o sea, ya nos habíamos reconciliado, ¿no? Nos peleamos un sábado. El domingo nos vimos y nos reconciliamos. Y todo estaba perfecto. Y el lunes... Ya no estaba. Ese día tomamos desayuno todos juntos. Me acuerdo porque ella estaba contenta. Le había salido bien su trabajo. En la facultad. Y tenía un hambre. Siempre que algo le salía bien, tenía un apetito. Sergio siempre la llevaba. Pero ese día ella tenía que terminar de tipear algo. Y Sergio tenía clases temprano. Por eso no pudo llevarla. No pudo. ¿Cómo se fue? Llamó un taxi. ¿Ah, se fue un taxi? ¿Y de qué empresa suele tomar el taxi? ¿Se acuerdan? No apuntó. No, 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 no. No. Para nada. No, no. Ella no. El trabajo de construcción de personaje y de investigación de personajes reales es muy anterior. Es el comienzo del semestre. Cuando ella desapareció, estábamos ya en la versión final de la obra. Ellos ya habían completado de sobra. ¿Nada que ver con una chica? Absolutamente, absolutamente, tengo el archivo. Bueno, me enseñé todo lo que es este negocio, sacar cuentas, hacer inventario de las cosas que te faltan. Bueno, qué es lo que te sale, qué es lo que no te sale. ¿Quieres tener tu negocio propio, no? Y dices, sí, voy a ser tu competencia, me dice. Para hacerte franca, no es que se sigan los casos de todos los desaparecidos. Se pierde una empleada doméstica en el cono norte y te aseguro que por ahí das la noticia en 30 segundos, pero no vas a seguir el caso. Se trata de una chica modelo, hija de una buena familia. Y si no, miren ustedes, ¿por qué se interesan en el caso? ¿Por qué vienen, me buscan y lo quieren reconstruir? ¿Se dan cuenta? Mira, por la cantidad de desaparecidos que hay, se ha formado incluso una empresa, una empresa especializada en buscar personas. Y yo sé que la mamá de Camila ha acudido a esa empresa. Bueno, la señora tiene recursos económicos, puede pagar ese servicio. Y yo la veo a ella tan decidida que yo no dudo que va a encontrar a su hija. Hola, mamá. Gracias. 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 Gracias.